¡Suscríbete al canal! En este caso harina de trigo, mantequilla que derretiré y fundiré hasta obtener la líquida, un poco de sal o azúcar, si la quieren dulce, azúcar, en este caso sal, agua que iré añadiendo poco a poco, así es que me va faltando pero el agua tiene que estar caliente, un vaso de agua caliente siempre hay que tenerlo a mano y un poco. Como este video va a ser paso a paso aquí añadiré tres cucharas soperas de mantequilla o margarina y la diluiré, derretiré poniéndola al fuego. El vaso de agua se convirtió en una taza y la he llevado al microondas para que se quede medio o se meje, aquí tengo la taza de agua, voy a introducir un poco más de media taza, saliendo el humo. Y aquí tengo la taza de harina de trigo, aunque puede ser cualquier harina, esta es para empezar, ahí va la segunda taza, yo mantengo la taza de agua, voy a añadir una cuchara y después iré probando de sal y añado el huevo entero, ahí estoy preparado. Luego dirigiéndose mi mantequilla, la que le dará sabor a esto cuando esté listo lo mezclo. Y aquí tengo la taza de harina, hago el fuego, la repito del fuego y la añado para que esté preparado. Si tuvieramos una varilla para batir sería ideal, pero como no la tenemos lo vamos a hacer con un tenedor. Y así aprovechamos que esto se vaya disipando este calorcito y removemos, removemos todo. Va a salir líquida. Vamos a ir probando. O le falta sal. Le he añado otra. Y sigo batiendo. Y con la ayuda del uso de unos tenedores, estamos batiendo. Y aquí añadimos la otra taza de harina. Ahora sí todos los ingredientes. Esto se va mezclando así. Terminamos de añadirle el otro tanto de agua que nos faltaba. Para hacerlo más limpio. Le vamos a añadir el restante de agua que nos quedaba. Y así vamos a seguir removiendo hasta hacer de esta masa una masa. Bien, nuestras tortillas, nuestras torrejas o arepuelas. La masa de nuestras torrejas o arepuelas ya está líquida como queremos. Vean con un solo tenedor. Podemos hacerlo. He probado la sal. Está bien. Solo tiene dos tazas de harina. Una de agua. Un huevo. Sal. Y mantequilla de repita. Esto estará su pedaza. Bueno, esto ya está. Se va a ir a lavarse todo esto. Estos utensilios de aquí. Y prepararemos la sartén. Donde preguiremos la sartén. Por supuesto nuestra sartén. Con aceite de girasol. Y con la ayuda de una cuchara. Cucharón, perdón. Vamos a medir la cantidad. Que vamos a colocar. Si lo queremos grande. O pequeño. Creo para manipularlo. Un cucharón está bien. Y solo se va a ir soltando. Se ha cambiado de hornilla. Porque esta es muy bajita. Y aquí tenemos nuestra primera. Torrejita o arepuelas. Arepuelas con las arepas colombianas. Pero yo le llamo así. Torreja. Vamos a dejar que se dore. A esto también le podemos echar hojas de las verduras. La de la zanahoria. La de la beperrana. Y así iremos controlando uno a uno. De nuestras torres. De harina y huevo. Y así iremos. Y así iremos. Y ahora vamos a borrachiar. Y no queremos que se queme. Que parecen a las cachangas. ¿Y haré una de cachangas? Claro que sí. Pero con dos manos. Una ocupada y la otra para cocinar. No se puede. Así que. Estoy preparando las torrejales. Torrejales. Le he girado. ¿Han visto cómo se van formando los... Estos agujeritos de aire. Estas burbujas de aire propias de las arepas. Perdón. De las cachangas de mi país. Y desde aquí. Desde Barcelona. Torrejas. Las pongo aquí. En papel. Servilleta que me servirá como secante. Voy a añadir otro cucharón. Y de solito se van formando. Donde veamos que se mueve con facilidad. Y los cortes están tozando. No sé. Lo podremos golpear. Al obtener este color. Me van a salir unos 5 o 6. Con una vasca y sobra. Con mermelada. Con manjar blanco. O dulce de leche. De momento van saliendo 3. Cachangas. Torrejas. Aves vuelas. Como le querramos llamar. Estas elaboraciones de harina. Mantequilla. Huevo y sal. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Veamos que ya se pueda volver. Amigos y amigas. Aquí tenemos nuestras torrejas. O arepuelas. De arepa. Arepuelas. O torrejas. Con un vaso de agua. Dos de harina. Mantequilla derretida. Tres cucharas. Un huevo, sal o azúcar. A comerle.